He escuchado a quienes están presentes, también a los concursantes, a sus familiares, ¿verdad? Que sin duda alguna están con esa expectativa, que si su hijo, su hija ganó, pues ya tenemos los resultados. Y hasta acá solo hace falta hacer mención de quién se ha llevado al primer lugar. Pero miren, antes yo quisiera darles a cada uno de ustedes algunas informaciones. Recuerdo que en una actividad celebrada en El Salvador, tomamos esa determinación con el equipo de trabajo. Y dijimos que es importante involucrar a la juventud, a nuestros vecinos, pasuneros, para que puedan demostrar el talento. Porque no es simplemente tomar una foto, sino también tiene sus propios secretos, ¿verdad? Y para esto yo he visto muchos de ustedes tomar la cámara de una y de otra manera, porque ahí está la técnica. No es cuestión de decir, bueno, voy a tomar esta foto acá, sino que también existen sus formas de hacerlo. Y en esa ocasión recuerdo con Jorge, Armando, José, nos sentamos y dijimos que era importante involucrar en estas actividades a todos ustedes. Y se les agradece por tomar el tiempo para participar. Y yo creo que ustedes mismos forman esta fiesta en esta bonita tarde. También algo importante que quiero recalcar en esta tarde es lo siguiente. Tenemos el uso de la tecnología, y ya lo decía profesor Armando, hemos trascendido y hemos logrado varias satisfacciones a nivel nacional y a nivel internacional. Pero en esto recalco que nosotros no hemos politizado las redes sociales o las herramientas que tenemos en nuestras manos. Y eso lo dejo bien en claro, porque no es de aquello del color de bandera que nos llevó a la municipalidad, no. Sino que lo hacemos de una manera que sea este espacio del municipio, que sea del pueblo, no es el color de bandera. Entonces es un asunto, por lo cual invito a la juventud, invito a todos, para que nos apropiemos de este canal, de todo lo que tenemos hoy por hoy en nuestras manos. Quiero darles algunas informaciones relacionadas con este concurso de fotografías y videos. El concurso comenzó el 8 de mayo y finalizó el día 30 de junio. El tema del concurso, Patsum, su cultura, personales y costumbres. Y el objetivo era hacerles a ustedes partícipes de la promoción de nuestro municipio a través de las redes sociales.